Hoy estamos con Fede Andrada, uno de los jugadores surgidos de la cantera de River, que más se conoce, digamos. Siempre se te nombra como el goleador de las inferiores. Bueno, Fede, hoy el objetivo de esta nota es hablar un poquito de tu vida, de tus inicios, de vos como jugador también y como persona, que mucha gente no te conoce. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La verdad que hace mucho que ya vengo jugando en reserva, en primera, así que alternando con el plantel y bueno, por ahí es eso, que la gente me conoce un poco más. Si bien no jugué muchos partidos, la verdad que el afecto que tiene la gente por mí es muy bueno, así que eso me pone muy contento. ¿Hace cuánto estás en el club? ¿Desde qué edad estás en River? De los 7 años. Entré en el 2001, me trajo el papá de Derrick Lamela, que jugaba conmigo en el Bavi y bueno, de hace ya 12 años que estoy en el club y pasé todo. Pasé infantiles, inferiores, reserva y ahorra el plantel y hice todo el colegio, así que para mí esto es mi casa y bueno, me quedaría vivir acá. Vos y Gio, por ejemplo, bueno, los que fueron titulares el otro día son como el orgullo de la institución también. Salieron de la escuelita, de las infantiles. La verdad que la apuesta del cuerpo técnico por los más jóvenes, me imagino que también el apoyo es algo muy positivo que les da mucha confianza a ustedes. Sí, sí, sí. Siempre Ramón habla con los más chicos y sí, nos da suma tranquilidad para jugar, para ya pese a los entrenamientos, las cosas tácticas, para entrar a la cancha. Te asume toda la responsabilidad y te da mucha confianza para entrar, así que eso es muy bueno para nosotros que somos los más chicos y bueno, después en la cancha también se ve, ¿no? Estamos muy tranquilos, muy confiados y las cosas salen bien gracias a eso. Recién decías que sos amigo de Derrick Lamela, charlas con él, te dice que ve los partidos de River. Sí, sí, a veces hablo mucho con el papá, con la mamá, que son del barrio, así que ahora él no está acá, pero sí, de vez en cuando hablamos y bueno, espero que vuelva pronto, que son jugadoras. ¿Te acordás cuántos goles hiciste en las inferiores? Hice casi 150, creo. No sé bien el número, pero hice bastante, así que son goles que, bueno, marcamos mis comienzos, ¿no? Los goles siempre marcan al delantero y bueno, espero que poder hacer la cantidad que hice en inferiores, tratar de hacerla en primera, sería algo hermoso. ¿Algún partido de inferiores o de reserva que más recuerdes por algo en particular, un River Boca? Los River Boca me los acuerdo todos. Acá en esta cancha, en octava íbamos empatando 1 a 1 y en el último minuto le hizo el gol a Boca en este arco, el 2 a 1, así que generalmente me acuerdo todos los River Boca por lo que es y por lo que vale hacer un gol ahí y esos creo que fueron los partidos que más me acuerdo. ¿Y amigos de la categoría que tengas acá en primera o que ya no esté más en el club? Y que pasó y que ya se fue Lucas Ocampo. Eglef es el único de mi categoría que, bueno, que llegó junto a mí y ya se fue, así que hay muchos chicos que están en mi categoría, que están en reserva, que en cualquier momento también los vamos a ver acá porque son grandes jugadores. Bueno, ¿y cómo es la vida de Fede? Por ejemplo, ¿venís a entrenar a la tarde? ¿Cómo está compuesta tu familia? No, yo entreno, acá me voy a mi casa, descanso un rato, estoy con mis viejos y mi hermano, somos cuatro, así que, no, y después salir con mis amigos, con mi novia, dar vueltas y nada, nada de otro mundo, ir a hacer una vida normal como cualquiera. Es importante el apoyo de la familia para poder crecer como futbolista y también de tan joven no tener que dejarse llevar por las presiones, ¿no? Sí, sí, sí. Mi viejo en particular, de los siete años, que, bueno, cuando yo era muy chico me llevaba a todos lados, me llevaba a entrenar, me llevaba a los partidos y eso para mí era muy importante porque yo era muy chico y tu papá siempre tiene que estar encima tuyo bancándote y llevándote a todos lados, así que, en cuanto a la familia, siempre es bueno apoyarse en ellos porque siempre van a querer lo mejor para vos y te van a dar lo mejor, así que, si es bueno y es diferente a los chicos que están en, por ahí en la pensión o que están solos, yo me sentí siempre muy acompañado y la verdad que estoy muy agradecido a todos ellos. Bueno, ya tenés varias pretemporadas en primera y pasaste, fuiste compañero de varios jugadores delanteros también particularmente, ¿de quién te llevas algo más especial quizás, algún aprendizaje o a quién admirás con quien hayas compartido pretemporada o, bueno, entrenamientos? No, generalmente, de todos los que pasaron, me llevé de cada uno algo, pero con el que más tuve afinidad y más elogio fue Cavenay, que, bueno, siempre dije que era mi ídolo y me encantaba como jugaba y pude hacer una pretemporada con él, así que esa pretemporada no me la voy a olvidar más, si bien no me voy a olvidar ninguna, pero esa fue para mí una de las mejores porque estaba él en el plantel y, bueno, tenerlo cerca y poder compartir entrenamiento fue una experiencia muy linda para mí que no me la voy a olvidar nunca. El domingo pasado, cuando Gio convirtió su primer gol, se los vio muy abrazados, muy contentos, era como tu cara, como si estuvieras contento, como si lo hubieras metido vos el gol. Sí, sí, porque concentramos juntos en la pieza siempre y siempre hablábamos que cuando hacíamos un gol, que cuando hiciera y que Gio no había hecho todavía y estaba muy ansioso por hacer el gol y yo le dije que esté tranquilo, que él es delantero como yo y los goles vienen solos, lo importante es jugar bien y, bueno, se le dio a él como a mí se me dio la otra vez y por eso que estaba tan contento porque yo sabía que él lo quería hacer y lo necesitaba también, así que ahora ya creo que los dos dejamos de lado una presión que era muy importante para nosotros y ahora creo que ya estamos más sueltos y más tranquilos. Bueno, y por último ahora también que se van asentando en primera, que van madurando, tuvieron la suerte, se podría decir, de estar en un plantel que juega una Copa Internacional, que está bien en el torneo local, ¿tenés ganas de jugar en el partido de la Copa Sudamericana? Sí, sí, yo como te decía, hace 12 años que estoy en el club y siempre mi sueño fue jugar en la primera y juguemos lo que juguemos y más un torneo internacional, que hace mucho que no se gana eso, así que me encantaría poder jugar y poder jugar en el campeonato también. Uno se prepara siempre en la semana y da lo mejor para cuando llegue cualquier partido estar y bueno, entregar el máximo y ganar, que sería lo mejor. Bueno, y ahora ya que estamos hago un mangueo público. ¿Una camiseta de Fede puede ser para sortear para los hinchas de River? Sí, no hay drama, no hay drama. Yo no tengo drama con nadie de dar la camiseta, así que está prometida. Bueno, para el Twitter oficial entonces ya tenemos la camiseta de Fede para sortear. ¡ で acuerdo! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Gracias por ver el video.